Para nosotros hoy es un día importante porque estamos inaugurando un tramo de carretera que recientemente hemos renovado. Una calle que estaba totalmente deteriorada, de hecho más de 10 años que no había sido intervenida y ahora pues desde el kilómetro 81, es decir desde el ingreso del bypass de Chalchuapa hasta llegar a Tiquisaya, cerca de Tiquisaya, pues se han renovado 7.7 kilómetros. Y no solo es la renovación de la carpeta fáltica de la carretera, sino que también habían diferentes tramos en esta calle que normalmente se inundaban. Entonces tomamos la decisión también de invertir más de un millón de dólares en la construcción de un nuevo sistema de drenajes en toda la carretera para reducir el riesgo de inundaciones en diferentes tramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!